El lujoso Legacy 600 que compró en 2008 el expresidente Correa en alrededor de 30 millones de dólares lleva casi dos años y medio a la venta y no consigue comprador pese a su precio. Está aproximadamente a un valor de mercado de 6 millones de dólares. En su momento tuvimos una carta de intención para ser comprado, pero no se concretó esa venta. Recuerda que han existido unas dos ofertas, pero ninguna se ha concretado por diferentes motivos que no reveló. Pero asegura que como parte del plan de austeridad decretado por el presidente Moreno, se seguirá buscando comprador nacional o internacional para ese avión. No ha existido una propuesta ya en firme, más allá de acercamientos, por temas de matrícula, temas de horas de vuelo, entre otras cosas, pero la posibilidad, como le indico, está abierta. Quienes conocen el tema aeronáutico y el mercado de aeronaves sostienen que la venta de Legacy 600 será muy complicada. Realmente es un gran desafío la venta de uno de los dos aviones presidenciales. Pues en el mundo aeronáutico actualmente es muy amplia la oferta que se tiene para la adquisición de aeronaves, pero es muy poca la demanda. Es por eso que los precios de la compra del avión, que fue en aproximadamente unos 29 millones de dólares, actualmente se está ofreciendo por ese avión unos 6 millones de dólares. El mayor José Luis Soria, como oficial de la FAE en servicio activo, piloteó el Legacy desde su llegada al Ecuador y luego fue el instructor de vuelo de esa aeronave. Hoy desde el servicio pasivo cuenta que incluso por la matrícula que tiene el avión será más difícil venderlo. Pero toda aeronave, que es una aeronave militar, para cambiarle la matrícula y para que esta aeronave sea volada de alguna manera civil, requiere una serie de trámites, requiere una serie de certificaciones que da la parte comercial para el uso de las aeronaves, lo cual demanda de tiempo, de esfuerzo, de dinero. Y cree que quizá es más conveniente para los intereses del Estado mantenerlo al avión, dándole otro uso, puesto que existe una tripulación entrenada, equipos para su mantenimiento y la infraestructura para su operación. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.